¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Cero y sean bienvenidos finalmente, ahora sí, a este primer gameplay del DLC de la mea culpa en Blasphemous 2. ¡Ay, cuántas ganas tenía de decir eso! Pero bueno, ¡ay, cómo están, cómo están! Bueno, pues seguramente espero hayan visto el gameplay del día de ayer, donde finalmente obteníamos el final verdadero del juego. Final muy importante, ya que pues nos ayuda a entender el destino que el penitente tendría. Pero supuestamente y con esta expansión, ahora es turno de conocer lo que sería un final alternativo en la historia del penitente. Aunque sí estoy un poco confundido, pero bueno, de entrada pues tenemos esto, ¿no? Esto de aquí que ya vemos. Pero pues si pueden ver se nos desbloquearon unas cosillas. Pero a ver, es que esto también va a ser análisis y para eso, pues vámonos a la ciudad. Porque estaba pensando si me echaba una run completa del juego otra vez. Pero como que... ¡Ay, amigos! Dije, no, no los quiero castigar otra vez. Así que nos vamos a ir sobre la partida que ya terminamos para descubrir esta historia alterna. Pero ¿qué sé del DLC? Bueno, pues miren, de aquí podemos ver que... ¡Ay! Ya tenemos un mapa ahora sí. Que lo echaba mucho de menos, ¿eh? La hacemos uno. Me gusta mucho cómo se custodia. Pero aquí... También tenemos imagen. Y de lo que vi es que si ponemos el indicador, bueno, ahí a lo mejor no. Sobre esto, miren, nos da esas indicaciones. De qué personaje es cada quien. Y dónde tenemos puntos de interés o misiones activas. Por ejemplo, aquí con... Con este montañés. A ver, ¿qué nos dice? Este, entregar un recuerdo. ¿Entregar recuerdo de Crisanta? Sí. Y a ver... Eso. Has obtenido Crisanta. Excelente. Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a ir descubriendo lo que este DLC tiene para ofrecernos. Yo pienso que hay que empezar como si empezáramos el juego, ¿no? Así que yo siento que por aquí hay que empezar a ver qué hay allá, ¿no? Ah, bueno, vamos a curarnos también el... La culpa esta que tenemos cargada. Ay. Bien, reliquias de la constricción. Ya vamos viendo cosillas, ¿eh? Pero ay, banda, no. Y se me rompió la doncella. Bueno. Llegamos viendo qué se ha ido agregando. Porque sí he visto que hay varios lugares donde podemos empezar a acceder. Pero pues... Bien, bien tener este del DLC. No sé bien más o menos qué camino tomar. A menos que, pues, claro, está el... El que ya todos conocemos, ¿no? De aventarnos una run desde cero y así. Pero pues... Esta miniserie... Porque sí siento que va a ser muchos menos capítulos que... Que con el... El juego base. Pues vamos a calarla. Desde acá. Yo pienso que desde aquí estaría bien. Porque supone que es el primer lugar que visitamos. A ver. Descanso del silencio. Miren. 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 Y pues como ya tenemos todas las habilidades... Ahora sí hay que ir viendo. Ah, ¿qué hay? Eh, hasta aquí estábamos ya. Antes. Ahora esto de acá. ¡No! Ok. Pues podemos ver de entrada que por aquí no vamos a poder pasar. ¿Pero por qué no? Ok. Este es un punto que no vamos a poder atravesar. Así que vámonos al siguiente. Ahora tocaría explorar acá arriba. A los sagrados sepultos. Pero no. Son varias cosillas las que estuve viendo ahí del DLC. Bueno. No. Muy pocas en sí. Que será trailer. Lo básico, ¿no? Que unas cosas las cambiaban. Esto por aquí. ¡Uy! Esto por aquí está raro, eh. Ah, ok. Porque sí, estaban diciendo que iban a cambiar, pues, cosillas para cambiar la exploración. Y la manera de recorrer el mapa. Hijo de su madre. Pero pues, nosotros vámonos explorando así muy por encimita. Bueno, no por encimita y a detalle, obviamente. Pero hay que ver qué es lo que nos ofrece el DLC. Eso sí. Uh. ¿Que ya me dan la mea culpa? Todavía no. Todavía no. Miren, se siente todo raro pasar por aquí. No sé. Siento raro. Tal vez sea porque hoy ya lo pasé. O, hey. Esta parte de aquí. Yo sí me acuerdo cómo antes estaba sellada. Pero miren. Un momento. No, no. Antes estaba sellada, no. Miren. Aquí pasamos. Y ahora podemos pasar de largo. ¡Ah, amigo! ¡Miren! ¡Oh! ¡Un pollo! No nos dice que es nada. ¡Ay! Es un Uber. ¿Dónde nos lleva? ¡Dios mío! ¡Poyota de música! No sé si se acuerdan. Lo voy a subir un poquito. Cómo en el otro juego viajamos por estas... Las vías. Del... Que llegan hasta el convento de la faz de Negrida. Y ahora viajamos en pollo. Ok. Pues. Aquí. Va a ser. Ir explorando. Hasta que encontremos un cambio. La vieja usanza. ¡Ah! Y no está mal. Pero pues. Me encanta explorar a mí. ¡Wow! Por cierto. Aquí. Santa Vigilia. Se llama. Qué bonito. Qué bonito está. La verdad. Yo sí. Eso no lo dudaba. Aquí va a traer... Temazos. No hombre. Es que no saben qué... Chido se siente estar así. Tú ratos. Chill. Escuchando... Los Owls de Blasphemous. Me encanta. Como no tienen una idea. Miren. Ahí estamos. Nuestro primer preview del DLC. ¿Y esto qué es? Bien. Bien. Entonces ahí todavía no podemos pasar. Pero está bien. Está bien. ¿Y acá qué es? Aquí tampoco podemos pasar todavía. Ok. Entonces yo creo que... Vámonos a viajar entre previews. Porque si había visto... Que si todavía no puedo hacer eso... He visto que muchos empiezan... Desde acá. Desde la calle de los velatorios. Así que desde ahí yo creo que ha de empezar el DLC bien. Bien. Sí. Vámonos. Nada. Le agregan más pisos a esta cochinada. Oh. Miren. Ah. Pensé que... Voy. Qué pido. A ver. Por aquí sí no habíamos venido. Aquí ya es nuevo ahora sí todo. O sea. Sí seguiré explorando. Oh. Bueno. Lo que también estoy notando. Ay. Que... Que pues sí. No puedo evitar sentir que ya llegué poquillo después. Y eso que ni ha pasado ni una semana. ¡Ey! Perrillo. Pero yo todavía no voy a poder llegar. ¿Verdad? Y lo hice a propósito para no pegarle. Porque son las mismas plataformas estas de cristal. Pues les digo. Siento que ya llegué un poquito tarde para cubrir el DLC. Y eso que no ha pasado ni una semana. Pero ay. De todos modos ya estaba ansioso por ver que iba a traer esto. A ver. Sí. Pero está bien. O sea. Porque aquí lo que queríamos era disfrutar el DLC. Aunque sea con calma. Pero pues me fijo. Vamos. A gozarlo. Como no tienen una idea. Otra zona. Otra zona. Y esta. Ah. Esta va a conectar aquí con la iglesia madre de madres. ¡Uy! Pero les digo. Lo que estaba sintiendo. Era como que esa mejora en el desplazamiento. O sea. Como que. Y todavía el sonidito. Creo que. Como tal. Eso no lo tenía antes. Eso sí. Voy a ver. ¡Ey! Fragmento de oro. Está bien. No sé bien qué sea. Pero. Vamos a ir averiguando. Y. Pues por acá. Que también. Por ahí estuve viendo. Me llamó la atención. Porque. He estado revisando los comentarios. Aunque no crean que lo hago. Si lo hago. ¡Hoy! ¡Tien más vida! Bueno. O sea. Está bien. O sea. Como que ayuda a distinguir cuánta vida les queda. No sé por qué. Es que me acabo de fijar. O sea. No lo he visto con los. NPCs de antes. Miren. Y ya ahí conectamos. Ah. Amigo mío. Pues de una vez vamos a ver qué hay acá abajo. ¿No? Y ahorita vamos a donde les comentaba. De allá de la calle. De los volatorios. Pero sí. Estoy notando esta mejora en el desplazamiento. Que me late bastante. Porque de por sí. Uno. ¡Ay! Ah no. Los otros tenían eso. Porque tenían un escudo. Ay. ¿Cuál escudo? Ah amigo. Este es nuevo. Bueno. No nuevo. O sea. Es una nueva parte de la iglesia. Madre de madres. Es lo que quería creer. Quería decir. Bueno. No nueva parte. Sino que nuevo. Ya la voy a agarrar. Estoy alucinando aquí. Y aquí todavía no puedo ir. Porque yo siento que ahí sí accedo desde acá. Así que bueno. Ya sé. Hijo de su madre. Uno. Así que lo que voy a hacer. Es a la vieja usanza. Vamos a equiparnos. Eso. Vámonos. Ay. Como me encantan. Esta combinación de versos. Y la mejora de los previews. Para explorar a gusto. Ey. Me cambiaron esa animación. Pero bueno. Y ahora vamos a dejar. Ahora sí entre previews. Acá. Y miren. Allá también. Abajo de la. De la de esta de los setillos. Se puede pasar. Según había visto. Por aquí. Es lo idóneo empezarlo. O bueno. Nada más. Busco una vez. Pero bueno. También por ahí. Los más avispados. Que ya empezaron a aguacharlo. Según también. Se pueden sacar. Los tres finales. En una sola rune. Ojo. Figura anónima. Que allá arriba. Tras las férreas rejas. Recortáis una sombría silueta. Contra la temo luz. De mi esperanza. Sois la réplica. Del milagro. A mis atormentadas. Plevarias. Ey. Allá voy. Tengo que ayudarla. Y aquí está la llave. A ver. ¿Otra? ¿Otra cosa? Ok. No. Es todo. Y esta es. Una llave de barro. Y ahora paso por la puerta de barro. Oh. Amigo mío. La llave de barro se ha quebrado. Pues llaves de un solo uso. ¿Cómo no? Pero. Eh. Aquí. Primera zona. Que ya conocíamos. De vista. Y el gélido reposo. Esta zona. La habíamos visto. Si mal no recuerdan. En. Tanto en trailer. La vimos también en. Vale perro. La vimos en trailer. La vimos en. Algunas filtraciones. Del. Del. Los desarrolladores. Hijo de su mouser. Ok. Ya vimos casi. Están chistosos. Pero no hay que subestimarnos. Por aquí podemos pasar. Aquí arriba no hay nada. ¿Qué es eso? Ah. Se los spawnea. Aquí. Justamente por aquí estaba. Cuando salió la imagen del. Desarrollador con la mea culpa. Ay. ¿Qué pedo? Eso. Oye. Si aguantan. Ay. Esta finalización. Si la vi. Huevos. Le hice la de Vayne. Si vieron. Le hice la de Vayne. Hijo de su madre. Tengo ganas de ver cuánto meten un golpe. Pero la verdad me las aguanto. ¡Pum! ¿Para qué no pasarlo? A ver. Yo vine por Lore. Yo vine por Lore. ¡Uy! Ahí está. Huevos. ¡Ay! ¡Aguanta! Bien. Aquí cae. Tenemos que encontrar a la muchachona esta que está en el foso. Igual y es por aquí. Y es la misma. Ok. Ok. Esta era una mecánica. Y si lo voy a pegar. ¿Le pongo una vez? Excelente. Ah, amigo. Esto es importante. Quitamos eso. Y después quitamos este de aquí. Ok. Le pegamos a ese. Le pegamos a este de acá. No. No, no, no. Desactivamos ese de ahí. Desactivamos este de acá. Por ahí siento. ¿Qué por aquí no es? Porque no voy a poder pasar. Ok. Hay que analizarlo bien. A ver. A ver. Vámonos. Ese de momento entonces no lo podemos hacer. Vamos a ver qué hay más acá. ¡Ay, señora! Mira. Mira. Ella me la creo que la deberían de poner en la calle de los velatorios. Se ve como que. Tiene todo este show. O bueno. No sé el lore de estos enemigos. Igual y no lo tienen. A ver. Voy a intentar explorar en orden. Aunque yo siento que de aquí. Voy a terminar conectando acá. Más o menos. ¡Aun! No, hombre. ¿Cómo bajo sus suelos? Y aquí también hay otro camino. A ver. Ok. Así. Eso. Y rompemos. Vámonos. Madre de Dios. Oh, es la que nos hablaba la muchichona. Estoy hundida. Prisionera en este barro yerto. El barro de mi pobre existencia. Donde ya mi frío siento. A merced del verdugo dolor. En todo mi cuerpo entumecido. Ahora que habéis abierto una salida. Las figuras de barro que emergen a mi lado. Se encargarán de liberarme. Ah, de nada, de nada. Ellas me indicarán el camino que debo seguir. Pues no son otra cosa que mis plegarias. Que se moldean del lodo mismo para acompañarme. Debo ir con ellas. Os recompondré vuestra llave. Toma. Ok. Llave de farro. ¿Y ya es todo? Oh, miren, cinemática. Ya decía yo. Hijo de su madre. Maestro. De vuestro susurro sale mi voluntad. Mi aliento. ¿Por qué nos movemos entre sombras? ¿Quién es para vos aquel que oculta su rostro? Vámonos. ¿Tu maestro nos conoce? Ah, ya se fue. Bueno, ayudamos a la muchachona. Y es ese personaje misterioso. Igual. Ya nos hacemos una idea de quién es. Pero vamos a dejarle la intriga. Porque la idea es que no sabemos nada. Así que. Disfrutar. Aunque todavía queda el. El de allá. Pero yo creo que. Uy. Yo creo que para ese. Lo que va a hacer es que. Como no los podemos abrir. Tenemos que darnos toda la vuelta. Y espero que la hayamos dejado bien activado. A ver. Ay. Que también las estas. Para aumentar la dificultad. Pues no. Como le hacen la misma quest. Hijo de su madre. Ah, miren. No olviden. Un fragmento dorado. Bueno. Pues así no lo tenían mente hacer. Pero pues ya lo hicimos. Olviden. Yo dije. Vamos a tener que darnos toda la vuelta. Y así vamos a desbloquear el camino. Era. Era un poco más sencillo. Hijo de su madre. Este también es de los nuevos. Ah. Hijo. Ok, ok. Ajá, huevos. Uy. Ok. Está bien. Está desafiante. Yo creo que voy a cambiarlo por. Este de aquí. Pero. De que nos están poniendo finos. Nah. El único que nos ha bajado vida. A ver. Miren. Eso. De tanto puzzle tampoco era. Pero ahí vamos desbloqueando. El hilo reposo. A ver. Pero la ambientación. 10 de 10. Y la música también. Ok. Cuidado. Tranquil, elemón. Porque aquí. Es muy peligroso confundirse con eso. Hay otro preview. Eso. Vámonos. Y quedan. Hay tres caminos. Vámonos a la izquierda. Una manita. Bueno. Ya no hay tantos caminos. A ver acá que hay. Uy. El NPC de la guillotina. Este sí había visto que me preguntaron que hablara más de él. Pero. Ya había visto fotos. Pero pues también es la primera vez que hablo con él. Así que. La vida y la muerte. Protegen la puerta ante vos. Ah. No miréis este rostro. Pues no es más que el rostro de un pecador. De un criminal. Ah. Pero ¿cuál ha sido siquiera mi crimen? Si ese recuerdo busco. No lo encuentro. Puede que todo sea el producto de un delirio. Un truco de sombras de un sueño cruel. Que se deleita en verme en este tormento. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Prisionero de estas cadenas. ¿Acaso sigue siendo nuestro el pasado? Aunque lo hayamos olvidado. Sabias palabras. Sabias palabras. Rostro anónimo. Poned fin a esta pesadilla. Que se alce ya el filo mortal. Y que caiga helado sobre mi cuello. Sin piedad. Pues cuando la muerte quiera una verdad quitar de entre mis manos. La sellará a Matías. Joder. Casi te la cumplo hermano. Bien es que hay camino por allá arriba. Seguramente si la activo. Se degolla y me deja pasar. Pero. No lo voy a hacer todavía. ¿Por qué no? Porque aquí vamos con calma. Hay que ver qué más hay. Y aquí hay otro puzzle. Que todavía no sé qué hacer. Pero esta sala de aquí es importante. Hay que regresar luego. Entonces. Con esos dos caminos guachados. Ya nada nos queda. Uno por acá. Que es la parte superior. Hijo de su madre. Nos torcieron hijo. ¿Verdad? ¿Por qué? Aquí teníamos bloqueado. Ay padrino. No quiero pero. Pero bueno. Igual me voy a echar otra run. Y no sé si su vecino se pueda cambiar. Pero. Lo siento hermano. Híjole. Que se alce el filo mortal. Ok. Ya sé de qué va a ir esto. Bueno. Tengo una idea. Se supone que entonces. Cada vez que. Encontremos una de esas palancas. La guillotina va a subir hasta arriba. Cuando termine de subir. Nos va a dejar pasar. Uy. Huevos. Ahí quedó. Uy. Ah. No baja tanta vida. Aunque aquí yo creo que. Queriendo darles con este. Me la estoy complicando. Ahí no le di a nadie. Pero es que como vuelan. Vamos a ver un poquito con vredito. Ahí estamos. Y aquí no había nada más que ver. Ah. Esta es la comodidad que se llamaba. Ah. Ah. Sí. Siendo del gelido de reposo. Esta parte de aquí. A ver si por aquí puedo subir. No. De momento no. Entonces. Que baje. Que baje. Ok. Concentrado. Lo pegamos aquí. Ok. Una vez más. Listo. Y con esto. Desbloqueamos la sala de aquí abajo. Y ahora ya podemos subir por aquí. Ok. Ok. Por allá. Hay camino. Cuando digo que hay camino. Es porque vamos a explorar. ¿Qué hay por acá? Por de su madre. Perverso. Eso está así. Y ya no puedo agarrar. Nada. Sí puedo. Y vámonos. Ahí quedas padre. Aquí. Hacer esto así. Y vientos. Y de nuevo. Ah. Esta zona no tiene. Uy. Ok. Por aquí podemos subir. Ah. Son dos caminos separados. Pero pues de todos modos va a conectar con la otra parte de allá. Ok. Ajá. Uy. Ok. Activamos ese. Eso. Ah. ¿Se imaginan eso con la permade de esta otra? De que si cae este. Fuerte. Llegué. Llegué. ¿Y esta qué es? ¿Otra de la guilletina? Sí. No, hermano. Ah. No eres tú. Soy yo. Ay. Miren. Allí hay como tumbas. Parecen a las de la sala esta misteriosa. Y esto. Otro fragmento de oro. Ah. Y se pasaba por aquí. Vale, perro. Y ahora aquí nos dejaría pasar. A la sala principal esta que les había dicho antes. Excelente. Pues ya. No hay camino por acá. Tenemos que regresar todo lo que recorremos. Pero oye. Me gusta mucho este segmento de parkour. Está como que muy bien pensado. Bueno. Así pensado. Pero le da. Le da ese algo. No sé qué decir. Esa satisfacción de pasar un parkour. Que realmente esté difícil. Es como que. Es difícil de explicar. Vamos a dejarlo así. Miren nada más. Oye. Aquí salimos de. De la catacumba. Esta. Pero por allá se ve que puedo pasar. Bueno. A lo que me refiero. No olvídalo. Pero por dónde salimos aquí. Ah. Pues a la salida. Ya regresamos. Ya regresamos. Hijo de su madre. Me gusta mucho esta finalización. Miren. Ah. La de Bey. Mocos. Un fragmento de oro. Chequen eso. Y un fragmento de oro. Vendemos esto. Vamos a explorar. Ah. Bueno. Tampoco que explorar mucho. Ya quise juntar con esta otra parte que no habíamos recorrido. Bueno. Que también. También tiene un montón de vida este vato. Vientos. 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 Esos vientos. Pero. De aquí. No estábamos. Bueno. De aquí no veníamos. A ver. Aquí camino no hay. Ay. Muy huevudo, eh. Te lo reconozco. Pero. Ahí quedas, hermano. Pero si vieron el salto que tuvimos que hacer allá. Este lugar. De hacer que nos echamos una run normal. Aquí debemos de llegar. Hasta después. De haber conseguido. La habilidad de pasos de ceniza. Aquí ya debimos haber derrotado al afilador. Porque si no. No llegábamos allá de un salto. Él la dejó, eh. Como dato. Por si se van a echar la runa así de una. Ah, porque le estaba diciendo que dicen por ahí. Y sí. Obviamente sí lo creo. Porque en el primer juego también se podía hacer eso. Con cuidado. Pero se podía. Aquí puedes sacar también los tres finales de un jalón. Porque. Eh. De lo que tengo así. Hijo de su madre. De lo que sí está en mi conocimiento. Son los dos finales anteriores. Y pues uno de ellos. Eh. Pues nada más. Tenías que pasarte el juego. Que es lo ideal. Aquí el otro. Pues este. Como lo vieron en el capítulo anterior. Es con el incienso este. Con las tres figuras de retablos. Y nada más. Y ya al final nada más cuando. Ay. Ay, perdón. Les decía. Hijo de su madre. Y por allá todavía no puedo ir. Pero bueno. Y ya al final. Cuando vayas a pelear contra la devoción encarnada. Pues nada más. Ofreces. Este incienso. Para. Para la pelea. Y ya. Con eso. Pues ya obtienes el final verdadero. ¿No? Que es. Pues ahora sí el ascenso del penitente. Y en el anterior. Pues no asciendes. Y te quedas para siempre. Ah. Que por ahí quiero sacar un videíto. Explicando los finales. Pero pues ya hasta que. Uy. Ya. Si se hace. ¿Qué sí se va a hacer, eh? Va a ser hasta que nos pasemos el DLC. Para entender bien esto de aquí. Hijo de su madre me pasé, ¿verdad? Pero bueno. Si se hace va a ser hasta que nos pasemos el DLC. Pero pues nada más. Bueno. Entonces. Como ocupamos es. Por aquí. Como ocupamos es incienso. Pues ya ahí van los dos finales. Pero aquí. Hay algo similar. Dos, tres condiciones que vamos a tener que hacer. Para que de igual forma. Podamos acceder a. Igual la pelea final. Pero pues ya con. Con la mente. De que vamos a sacar el otro final. ¡Ay! Hijo de su madre. ¿Me regresó? A ver. Ven, güey. ¡Juacha! Y con toda la vida. ¡Claro! ¿Me regresó? ¿Me cambió de escenario? Como en los juegos de pelea. ¿Sí vieron? Pero aquí me. Convendría. Encontrar un preview. A la de Fah. Ahí va a estar arriba la morra. A ver. ¡No! Pensé que me había atorado. Pero no. Fíjense. Y ahora aquí. Llego. A otra salida. Pero debería ser una subida. Al punto anterior. Que no podía subir. A este de aquí. Vámonos. Riendo. ¡Uy! ¡No! A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso. A ver. ¿Sí? ¡Ay! Es que por no querer saltar dos veces. ¡Uy! ¡Miren! Otro fragmento de oro. ¡Vámonos! Necesita limpiar un poquillo por ahí. Por no querer dar doble salto. Más que no llego de un doble salto normal. A ver. ¡Hijo de su madre! ¡Ahí estamos! ¡Pero hey! ¡Allá hay algo! Allá no llego. No. Allá no puedo llegar todavía. No hay forma. De que pueda llegar allá con el equipamiento que traigo ahorita. Porque salto hasta aquí y hasta allá me permite llegar a esto. Por ahí todavía puedo subir más. Siento que voy a subir un montón en esa parte. Ah, por allá llego. ¡Hijo de su madre! ¡Miren! ¡Huevos! ¡Papá! ¿Quién no hay nada? ¡Vámonos! ¿No se quiere evitar confrontaciones? Bueno, sí quiero. Pero es que no quiero que me surtan aquí. Y sería lo más seguro que me van a hacer, digo. Hasta que encuentre otro preview. Tenemos que arriesgarnos muy poquito. Y siento que aquí en esta zona va a haber otro, ¿eh? ¡No! ¡Ay! ¡Hijo de su madre! Ya vemos que vamos a tener que hacer. Pero. De todos modos. Está intenso esto. ¡Uy! No, cambio de idea. Cambio de idea. ¡No puede ser! Ah, pero espérate. Tenía otra llave. ¡Húrrele! ¡Papá! Me espanté. ¿Se espantaron ustedes? Yo sí. Un hijo de su madre. ¿Aquí me voy a morir? ¡Uy! Me gusta mucho este parkour. Ahí estamos. Ahí, chavos. Entonces aquí. ¿Cómo le hago? Ah, ok. Eso no era lo que tenía que hacer. Estoy bien consciente de eso. Pero. Ya no puedo llegar. Se caga eso. No. Pues ya me atoré yo solo. Me atoré yo solo porque ahora el regreso va a estar hasta acá. Pues ya hasta que... A ver qué pasa primero. Ah. Ah, no. Pues yo creo que nada más tengo que... Sí, olvídame. Nada más tenía que hacer eso. Entonces. Dime que hay un predio aquí. Aquí está un... Es un buen lugar para un predio, ¿eh? No sé su madre. ¡No! ¡Oh! Ya, mami. ¡No! ¡Ah! No puede ser. No puede ser. Pero entonces estamos siguiendo el paso de las señoras estas de... De la señora de... ¡Ay! No, pues hasta aquí es lo más lejos que me trajo el predio. Vamos a llegar por nuestra... ¿Cómo se llama? Vamos a volver por nuestras lágrimas de enmienda. Y ahorita... Hijo de su madre. Regresamos por nuestras lágrimas de enmienda. ¡Ah! Listo. Les decía, regresamos por nuestras lágrimas de enmienda primero, ¿no? Así mínimo. Vemos si hay algo ahí que se haga o se interactúe en esa parte. Y yo creo que ahí estaría guapo. Para terminar el capítulo de hoy. De este primer gameplay del DLC de la mea culpa. Miren, y acá también hay plataformas. Por acá puedo llegar, ¿no? ¿Por qué había dicho que aquí no podía pasar? O nada más no me metí. Nada más no me metí. Vamos a hacer esa parte de abajo primero porque siento que es la forma correcta de hacerla. Me siento que es entre... Avanzar entre este tipo de mausoleos. Haces el mausoleo, sales por la parte de arriba y regresas a esa parte. Y aquí, pues, de todos modos, hasta que... No... Este va a ser un desafío de velocidad. Pero voy a tener que... Bueno, ¿aquí qué es? Aquí no me había metido antes, ¿verdad? Ah, yo aquí no me había metido antes. Amigo mío. Este era... ¡Ay! Aquí era... Aquí está el predio que ocupaba. Es que o iba para arriba o iba para abajo. Pero no... No las dos al mismo tiempo. A ver, nada. Libero la zona de aquí. Y regresamos. A ver. Aguanten. Tranquilo, LeMont. Que todavía hay camino para pasar. ¡Uy! ¡Nada! A ver. ¡Adiós! Nada. ¿Ustedes también? Huevos. A ver, a ver. Sí, vamos a dejarlo de ahí de momento. Y otra parte igual que... Que la anterior. A ver. ¡Wow! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Qué puzzles! Bueno, no puzzles, no. ¡Qué parkour es tan buenos! Y creo que lo estamos haciendo de manera excepcional. Y ya nos falta... Ay, perdón. La garganta no me deja. Ay, claro. Tenía que ser. Pero bueno. Fíjense lo que vamos a hacer. No, no, no. Eso ya está ahí. Ahora. Nos voy a pedir que subamos otra vez. Aquí les digo... No sé si hay una forma de cambiar el destino de ese PLC. De PLC. ¡Ya! Y el jale no me deja. ¡Ya! No sé si hay una forma de cambiar el destino de ese NPC. Vamos a ver primero la hermana esta de... De Zera. Pero ahí lo que... Lo que está curioso es eso que parece que sí o sí nos es por abajo. Ah, creí. Voy a salir por ahí. Ah, ya vi. Ya vi qué es esto. Pero bueno. Nada más por seguir el camino de la hermana de Zera esta. Porque lo que me va a hacer... Ahorita... Es que voy a llegar... Activo la guillotina... Y pues ya. Se desvive nuestro amigo. Ah, vamos a poner restos laterales. Bueno... Horizontales pues. Porque los voy a ocupar. Y hace daño de misma, eh. Que nada es porque me agarró frío. Y con los nervios de que ya no tenía vida. Pero no... No estaba tan... Hija de su madre. No estaba tan difícil, eh. Pero miren, ahí sus plegarios la están llevando. Y aquí ya no la... A ver. Aquí ya puedo subir hasta arriba. ¿Aquí hablo con ella? Las figuras del barro me amparan. Ellas guían mis pasos. Allá donde me indiquen... Caminarán mis cansados pies sucios de lodo. Ahora os recompondré vuestra llave. Toma. Ay, perfecto. Ah, pues entonces... Llave de barro. Cabe una puerta de barro todavía acá. Así que... A este NPC... Lo voy a tener que estar siguiendo por el mapa. Se hubiera arruinado la run... Si me iba ahí de una... A abrir la parte de arriba. O creo que no puedo dormir. Ahorita es otra cinemática esta. Maestro... Que dentro de esta espada de cristales yacéis... Despejad la niebla que oscurece mi razón... Y habladme... ¿Qué poder antiguo buscáis en ese penitente? Ahí está en el coro de las zarzas. ¿En qué parte del coro de las zarzas estará? ¿Y si lo buscamos? Debe haber una parte... Debe estar aquí. A lo mejor. Igual estoy alucinando... Pero estaba por aquí, creo, eh. Tendría que ir con él para enfrentarme... O bueno, no sé. No sé. Uno ya está alucinando mucho, ¿no? Se hacen muchas ideas. Pero a ver. Hijo de su madre. Ya no lo hice. Y todavía hice esa burrada. Voy a creer. A ver. Ese ya lo iba a perder. O no. Hay de otra. A ver. Lo vuelvo a hacer. Y vámonos. Ahí está Y venda De la oreja Es cierto Desloquea la posibilidad de recuperar fervor Al destruir un objeto Pues no me late, pero Ay, no leí el lore Tiñoso trozo de trapo que tapa los ojos De una pueblerina ciega Que afirmaba ser capaz de hablar Con el milagro misma Ante tal innombrable blasfemia Fue ajusticiada y cremada Ay, Dios mío Johnny, la gente Está muy loca Pero chéquense, ahora entonces Pues como no sé si tengo Que ir al coro de las arces ahora Y como seguramente lo descubriré Hasta dentro de otra run Vamos a ir con el de la guillotina A ver qué pasa En viaje rápido, claro Porque ya estamos acabando el primer cap Entre previews y a ver Vamos a terminar con la vida De nuestro amiguito Digo, eso no lo puedo decir en YouTube Perdón Se me fue Amigo El filo ya brilla sobre mi nuca descubierta Mi ansiado fin se acerca Destino implacable Permitidme reposar en el lecho gélido de vuestros brazos No, pues parece que no hay nada que podemos obtener En el olvido de la existencia Encontraré mi consuelo Ok Lo siento hermano, pero Pero a ver Perdóname, perdóname, perdóname Ay No se veía mala onda Perla del castigado Fue lo que se robó, ¿verdad? Deslocué la posibilidad de recuperar salud Al destruir un objeto Una de las numerosas cuentas Que forman el collar del prisionero Marcando su castigo A los ojos del pueblo Nada más Pero no hay más ¿El castigado así se llama? De haber más De haber más Ah, es que pues ahorita no hay más Pero debe haber más Y seguimos más camino Bueno, vamos a encontrar un lugar donde pisar tranquilos Y vamos a terminar el capítulo de hoy Porque Hay un chorro de camino Hija de su madre Y no llego, Di No, sí Desde aquí llego bien Y es que miren Se sigue ramificando esto Que no tiene pa' cuándo Ah, es igual que la otra zona Ah, amigo mío Y una disculpa Me dio un ataque de tos Es que me saqué No, me reí mucho No, no me puedo aguantar la risa Dije Es como en la otra zona Y no No era como en la otra zona Era La otra zona Pero no la había visto bien Y ay, no me aguanté la risa Y tosí Ay A ver Uy Justitos Ah, amigo mío Ahí está Ah, bueno, no Porque aquí Aquí abajo Pero Mira nada más Esto de aquí No puedo tomarlo ¿Por qué no lo podemos tomar? Eso Uy No inventes No inventes Hijo de su madre Ok Ya digo que ya con eso llego Bueno A ver, espérate Espera, espera Y claro Tenía que ser Ya murió Ya, ya murió Esperen, esperen, esperen No Uy Desde bien lejos Claro que sí Pura estrategia Este también se pone a campear Y Así ni cómo hacerlo No inventes ¿Y vieron? Ahora sí Como dicen por ahí Me quedé A un pelo De rana calva Hijo de su madre Y tonterías las justas Creo que desde aquí Los alcanzo a los dos perrillos Ahí estamos Ahí estamos Y arriba no habrá Déjenme ver si arriba Es que Ay No es suficiente Quiero echármelo ya De una sentada en el DLC Pero no No, 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 no Hay que darle calma Y es que todavía Hay partes aquí Que Si no tengo cuidado Me van a poner Mi mouse Lo justo Es lo justo Bueno pues Agarré un camino Al inicio Que no era Pero Vamos a quitar Acá Dime que puedo Tranquilizar Respirar Aquí a los dos Ok Bueno Pues yo creo Que debido a las circunstancias Aquí vamos A dejar Este primer capítulo Del día de hoy Este primer gameplay De La mea culpa Expansión de Blasphemus 2 Ya Ya fue mucho por hoy Que me hubiera gustado Que fuera un poquito más Me hubiera gustado Terminar de explorar Esta zona Pero Pero se nos fue También ahí Analizando Estas dos rutas De acá Esta aquí Y esta de acá Que pues Por el momento No teníamos que ir Pero ya empezamos a ir Y bueno Pero yo creo Que fue un buen avance Siento que casi La exploramos al 100% Aquí no debe faltar mucho Y aquí tampoco Pero estuvo 10 de 10 10 de 10 Me gustó mucho El avance que tuvimos Pero bueno Ya tuvimos Nuestro primer acercamiento A este DLC Nos veríamos El día de mañana Con un poquito más Y así Da poquito Un poquito Hasta sacar Este DLC Y así también El final alternativo Para la historia Que ya conocemos Muchísimas gracias También por el apoyo Que han tenido Estos videos Son asombrosos En serio No me canso de decirlos Son asombrosos Todos ustedes Todos Son asombrosos Y muchísimas gracias Por animarme A darle con más energías ¿Aquí sí puedo pasar? Ah sí Aquí sí puedo pasar Ah ya me atoré ¿Y cómo guardo? Ahí sí puedo guardar Pero bueno Así que Espero que les haya gustado Ya saben que decir Así recuerden Dejar un muy bien Me gusta Y compartan con sus amigos Para ayudar muchísimo A seguir creciendo A seguir creciendo A aún más Esta comunidad Ah ya saben Cualquier cosilla Cualquier comentario Que tengan Déjenlo ahí En los comentarios Que como siempre Yo ando chismeando Por ahí Y mis redes sociales Ya saben que las siguen En la descripción Por si es que gustan Seguirme Nada más que por último Pero no menos importante Recuerden que si no quieren perderse Ninguno de los videos Que subimos al canal Así también Como Futuros gameplays De esta serie de videos Sobre la mea culpa Recuerden suscribirse Y activar la campanita Que es gratis Sin nada más que decir Nos vemos la próxima Y adiós Amigo mío Así le voy a hacer Un poquito más Ya es toda Ah ya 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 vi Chau Chau Gracias.